¡Ale, ale, 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 ale! ¡Y si no lo puedes, no lo podemos! ¡La vuelta vamos a dar! ¡El sin derecho, porque te alegro, ¡La vuelta vamos a dar! ¡Ole, ole, ole! ¡Adentro! ¡No! ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Hele, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡U.S.E. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Eh, eh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Mirad con la alegría se mueve para allá, se mueve para allá! ¡Esta linchada más loca que ha! ¡Que el calabero se mueve! ¡Mirad con la alegría se mueve para allá, se mueve para allá! ¡Esta linchada más loca que ha! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Uno, dos, tres, atención a los cruzados! ¡Se ha significado católicos! ¡Universidad católica! ¡Guerda, guerda, gatora! ¡Guerda, gatora! ¡Guerda, gatora!